52 Televisión, Radio y Prensa Digital presenta un espacio informativo con Lina Rodríguez. Un hombre que presuntamente iba armado entró a un complejo deportivo donde se llevó a cabo un campamento en el estado de Texas. El hombre fue asesinado por la policía. Un sujeto que presuntamente iba armado entró a un complejo deportivo donde se llevaba a cabo un campamento en Duncanville, Texas. Él fue privado de la vida por la policía local. De acuerdo a los reportes policíacos, la mañana de este lunes pasado, un individuo, el cual se presume portaba una arma de fuego, se introdujo al complejo deportivo. Se informa que al percatarse del hombre sospechoso, los elementos policíacos procedieron a abrir fuego contra la persona, dejándolo muerto en el lugar a los pocos minutos de haber llegado al sitio de Duncanville, Texas. Se dio a conocer, mediante la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el primer caso sospechoso de viruela símica de un paciente residente de Nuevo Laredo, el cual se mantiene en vigilancia. De acuerdo con los reportes, la afectada por esta enfermedad, traída desde África, es una mujer de 21 años de edad que se dedica al hogar. Así lo informó la titular de salud, Gloria Molina Gamboa. La paciente solicitó atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado día 7 de junio al presentar un cuadro febril mayor a los 38 grados. Acompañada de cefalea intensa, fue el 12 de junio cuando el hospital lo reportó a la autoridad estatal. Posteriormente, la mujer presentó lesiones dérmicas, picor y dolorosa en labios, cavidad oral, cuello, tronco, axilas, extremidades superiores e inferiores con afectación del palmo plantar, por lo que se procedió a su notificación inmediata. La Coordinadora de Salud Pública Estatal precisó que la paciente no cuenta con antecedentes de viajes, únicamente ha tenido contacto con una hermana al viajar a Ciudad Reynosa, Tamaulipas, la semana pasada. Más información, 52televisión.com 52 Televisión, Radio y Prensa Digital presentó un espacio informativo con Lina Rodríguez.